Claro, esto en base a este proyecto que alcanzó el presidente en su momento para que todos se vayan. Ella en lo que considera es que su retirada va a permitir que el presidente también se retire y que ya no haya este, que el adelanto de elecciones sea general. Walter Albán, jurista reconocido, está aquí con nosotros para analizar esta puerta que quiere abrir la ex vicepresidenta. Muy buenos días. Buenos días. ¿Es posible? Me parece tonto ya plantear a estas alturas una cuestión de esa naturaleza. En realidad, tuvo este Congreso, o perdón, el Congreso disuelto, toda la oportunidad. Era lo más razonable cuando el presidente Vizcarra dijo nos vamos todos. Pero ya hemos visto cuáles fueron las respuestas, ¿no es cierto? El Congreso dilató, engañó, manejó el asunto en la Comisión de Constitución, llamó a la Comisión de Venecia y cuando los señores de la Comisión de Venecia, por tomarlos en serio, vinieron a tomar conocimiento del asunto, bueno, cuando todavía estaban en el país haciendo un poco de turismo, archivaron el proyecto. Y la señora Mercedes Araos adelantó que ella no renunciaría si el presidente renunciaba. En otras palabras, se les pasó la misa de once, pues. Estamos en otra etapa, estamos en otro momento. El presidente Vizcarra lo que ha hecho conforme a la Constitución es convocar ya a elecciones para elegir un nuevo Congreso. Estamos entonces en situación más bien de reconstruir la institucionalidad dentro del marco constitucional. Claro, aquí habría que aclarar que hay dos corrientes, ¿no?, entre los juristas. Unos que consideran que esto tendría que dirimirse en el Tribunal Constitucional, porque no están muy seguros sobre los fundamentos legales y constitucionales, y aquellos como usted que piensan que sí, que todo está de acuerdo a Constitución, y sobre esa línea vamos a conversar hoy, como para que quede claro para la gente que nos acompaña. Ya lo he señalado en anteriores oportunidades. No hay por qué divorciar la Constitución y lo que es el marco constitucional del sentido común. Y lo que ocurre es que sí, pues, hay opiniones de un lado y opiniones del otro. Yo creo que hay muchas mayores razones para que constitucionalmente el presidente haya obrado como lo ha hecho. Pero lo que debe ser reconocido es que la Constitución es como el umbral que separa el sistema jurídico de las decisiones políticas. De acuerdo a la Constitución. Sobre la base de lo que la Constitución dice, ya estamos en una decisión que es de carácter político y ya se produjo. Ahora, el presidente Martín Vizcarra, más allá de la situación en la que nos encontremos ahora, ¿podría abrir esa puerta que propone Mercedes Arauz presentando a él su renuncia? Bueno, me parece un despropósito, me parecería una tontería y creo que hasta sería irresponsable. Él ya le dio esa oportunidad al Congreso. Fíjense, yo quisiera señalar solo un punto para que quede claro cómo se ha comportado el anterior Congreso, es decir, el disuelto. Cuando el presidente Vizcarra hace la cuestión de confianza solo sobre el tema de cómo elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, muchos, como yo, pensamos, fue un error. Porque lo que va a hacer el Congreso es aprobarle la cuestión de confianza, como ya tiene los votos. Entonces, aprueba reglas que son perfectamente razonables. Sí, claro. Que se presenten candidaturas, que haya posibilidad de tachas, que esto luego, luego de un proceso transparente y con de pronto observación del defensor del pueblo, etc., se lleve ya una votación al pleno. ¿Qué les costaba, no es cierto, aceptar esa cuestión de confianza y en dos, tres semanas, un mes al máximo, elegían a quien les parecía, si ya tenían los votos? No, ahí estamos de acuerdo, no le costaba nada. Si eso se hubiera, por eso nosotros, o sea, digo, quienes conversábamos sobre la necesidad de un cambio radical respecto a este Congreso de la República, que a nuestro juicio no solo tenía una actitud obstruccionista, obcecada, prepotente, ha violado la Constitución en diferentes momentos y la ha seguido violando hasta el final, ¿no? Ellos creen que el único que puede violar la Constitución es el presidente, pero no se dan cuenta que ellos también lo han hecho a cada rato. De que ellos lo han hecho, perdón, el presidente no la ha violado. Pero bueno, esta situación entonces se pudo haber evitado, porque el presidente, al no haber hecho cuestión de confianza sobre el adelanto de elecciones, ya se quedaba sin ningún argumento. De acuerdo, pero eso es parte ya del pasado, ¿no? En este país las cosas cambian, pero de un día para otro. Pero lo que quiero hacer notar es que estas personas comienzan a reaccionar con algún nivel de razonabilidad cuando ya pasó. Pero viendo a futuro, hoy sesiona la comisión permanente y en la agenda de ellos está el presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional precisamente para discutir ese tema, ¿no? La resolución, el decreto supremo que disuelve el Congreso de la República para que el Tribunal Constitucional sanje esta situación. Fíjense, ¿está entre sus prerrogativas hacer eso? No está en sus prerrogativas a mi juicio. El Congreso es el que puede plantear eso, el titular del Congreso. Y la situación que tenemos ahora es muy, digamos, especial. Lo que sigue funcionando es la comisión permanente, que tiene atribuciones muy acotadas, ya prácticamente... No puede ni legislar, no puede tampoco hacer acusaciones constitucionales. De oficio tampoco puede intervenir el tribunal. Y en este momento el señor Olaichea preside la comisión permanente. Ya no hay Congreso que ha sido disuelto. Doctor, es que hay una duda y yo creo que en este país para las futuras generaciones políticas no debería haber dudas sobre el actuar del presidente de la República. Si es que lo hizo de acuerdo a la Constitución, si interpretó mal, si interpretó bien, ¿debería zanjarse ese tema? ¿Sería sano que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto? No pudieron haber planteado entonces su cuestión competencial. Ya no en este momento. O sea, fíjense ustedes... Pero aquí les correspondería en todo caso. Si no puede la comisión permanente, ¿quién entonces podría decir al Tribunal Constitucional, por favor, dígame, ¿es un error o no es un error? ¿Es sano para el país saberlo? No, pero a ver, por eso digo que no separemos lo constitucional del sentido común. ¿Qué pasaría, supongamos, en el supuesto de que vayan al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional diga no? Entonces... ¿No qué? O sea, no ha sido constitucional esto y por tanto volvamos con el Congreso, etcétera, etcétera. Pero es el Tribunal Constitucional, ¿no? Deberíamos, por respeto a la Constitución, a las instituciones, ir por una línea firme. Yo supongo en cuestión que lo que decida el Tribunal Constitucional en circunstancias en que es competente y que le ha sido consultado oportunamente el tema, puede pronunciarse y de acuerdo a eso se procede. Pero cuando ya estamos en una situación en la que ya se produjo esta disolución, ya se convocaron elecciones, ya la gente se apresta más bien a elegir a un nuevo Congreso. Perdóneme, yo quiero entenderlo. O sea, no importa si cometió una falta contra la Constitución, ¿hay que seguir de frente nomás? ¿Eso es lo que me está queriendo decir? Perdón, es que lo que algunos califican como que se ha violado la Constitución es solo una opinión. Pero por eso es sano ir al Tribunal Constitucional. Lo que ha ocurrido se hubiera ido antes, es lo que yo le digo. El nuevo Congreso sí podría hacerlo. El nuevo Congreso, por supuesto, no solo eso. El nuevo Congreso tiene facultades para evaluar todas las decisiones que tome el Ejecutivo en este momento para darle o no confianza al Gabinete. Es decir, el nuevo Congreso estaría en toda la posibilidad de restablecer lo que pudiera haber como necesario respecto a una situación ya absolutamente regular. Pero tendríamos que tenerlo hasta el dinero todavía. Yo quiero explicar esto mejor. ¿Qué pasó cuando el señor Alberto Fujimori, en el año 92, él sí, contra la Constitución, disolvió el Congreso? Allí sí intervino la OEA. Acuérdense ustedes que el señor Alberto Fujimori tenía como propósito mantenerse en el poder 20 años o más con sus socios montesinos. Claro, pero no son actos comparables. No, es que lo que no lo hace, digamos, identificable es el hecho de que efectivamente eso sí fue un golpe de Estado. Pero en esos casos sí interviene la OEA. Claro, ahí no hubo duda que fue un golpe de Estado. Acá hay dudas de una infracción constitucional. ¿Y qué ha hecho la OEA en este caso? Que lo resuelve el Tribunal Constitucional. No, lo que ha dicho es, las consultas constitucionales... Por eso. Ustedes tienen un tribunal. Pero lo que saludo es que en una situación de crisis institucional, en el marco de lo que la Constitución ha establecido, nos parece muy correcto que se haya convocado elecciones. Y no hay nada mejor para restablecer la institucionalidad que darle al soberano, que es el pueblo, la posibilidad de elegir. En esa situación nos encontramos. O sea, yo creo que en este momento el país necesita ya dar por superada la situación que se había planteado. Y no hay nada mejor cuando se produce una situación ya límite en dos poderes tan importantes, legislativo y ejecutivo, que ha sido resuelta de esta manera siguiendo las pautas que la Constitución establece de cómo se tiene que hacer una disolución. Entonces, ahora lo que corresponde es que el pueblo vote. Esa es la manera de solucionar las cosas. No tiene una plataforma política, no tiene un partido político, pero no es por el cambio, no es su partido. Nada garantiza que el próximo Congreso, que esté formado por los mismos partidos políticos, no sean obstruccionistas o no sean oposición. Bueno, hay varias cosas que creo que definitivamente marcan la diferencia. En primer lugar, no habrá una mayoría absoluta aplastante y que ha actuado, como lo he dicho varias veces, prepotentemente. Pero podrían armarse coaliciones. Ya no habría una mayoría de esa naturaleza. Hay quienes ya, bueno, ninguno va a poder postular a este Congreso, ninguno de los actuales congresistas. No, pero sí los partidos políticos pueden presentar. Por eso, pueden presentar y no habrá más de uno que no saque ni siquiera para el té, que no va a ser elegido y que no va a obtener representantes. Yo le aseguro, por ejemplo, que cualquiera que quiera seguir la línea del señor Mulder no va a llegar al Congreso esta vez. Lo que ocurre es que va a haber un Congreso con representación de varias organizaciones políticas, pero que va a estar en la necesidad también política de consensuar. Y como el presidente Vizcarra no tiene precisamente un aparato político, un soporte propio, también tiene que consensuar. Esas son las mejores condiciones para que vayamos a un proceso a fondo de reforma de todo el sistema político, como lo había propuesto la Comisión Tuesta. Y eso sí nos permitiría en el 2021 ir a elecciones de otra manera, en otro contexto. Y realmente creo que podemos tener la oportunidad de comenzar a limpiar la política. Quiero señalar muy enfáticamente, lo he dicho antes, lamentablemente nuestra política se ha convertido en un foco infeccioso. Y el epicentro de ese foco infeccioso estaba en el Congreso de la República, blindando a quienes no debería blindar y pidiendo las investigaciones. Pero los mismos partidos políticos van a continuar en esta carrera, así que nada nos garantiza que sean mejores congresistas. Hemos comenzado a dar los pasos para que se produzca una depuración y que se instale la decencia en la política. Yo creo que se abre una oportunidad enorme para el país. No hay que desperdiciarla. Voy a intentar compartir su visión positiva y esperanzadora. En este mismo canal, ¿no es cierto?, pasaban un poco las declaraciones de gente que salía a las calles a manifestarse a favor de la decisión que se había tomado. Y escuchamos a una señora de Arequipa que decía, nunca más volveremos a votar de la manera como hemos votado antes. Bueno, eso es importante. Cuando votemos a futuro, tendremos que exigir saber quién es quién. Esperemos que sea así. Nosotros también tenemos que hacernos responsables por los votos, ¿no? Sin duda. Porque también es bien fácil votar y después decir, ay, no, me decepcioné, que se vaya del lugar. Por eso, confiemos entonces, ¿no es cierto?, en el pueblo peruano que ya ha prendido esta elección y va a saber elegir mucho mejor de lo que ha venido eligiendo antes. Ojalá sea así. Usted es muy optimista. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Me parece que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.